Bueno, antes que todo, buenas tardes. Ingresaron por la parte trasera de la escuela, sobre la calle Borsone. Saltaron el tapia y ingresaron por una de las puertas laterales que está ubicada en la primera galería de la escuela. Yo decía, bueno, se llevaron cosas referidas a la tecnología. ¿Qué se llevaron específicamente? Se llevaron una computadora VGH Only One, se llevaron una impresora Epson L355 con carga continua, y un cañón de Epson blanco que son los que daban el Ministerio de Educación. Bueno, todas cosas necesarias. Incluso, bueno, la computadora, más allá del valor material, el valor de la información, imagino, ¿no?, del disco rígido. La verdad que tiene valor en las dos cosas, porque esa computadora, la impresora fue donada para la escuela, por la municipalidad de acá de Pérez, y el tema de la computadora, comprado con recursos a través de las veladas y cosas que se hicieron en la escuela. Así que tenía mucho valor sentimental, porque era el esfuerzo de todo el cuerpo docente y personal docente de acá de Pérez. De toda la comunidad educativa. ¿Cuántos chicos vienen aquí y son de nivel inicial? Tenemos desde nivel inicial hasta séptimo grado, son aproximadamente 600 chicos que vienen a comer más o menos unos 200 y pico de chicos y se les da de comer a otras instituciones. Esteban, nos decían, bueno, que ustedes habían escuchado el ruido. ¿Quién se logra dar cuenta de esta situación? Bueno, el ruido lo escucha el director, Roberto, cuando estamos, aclaro, soy el primo del director y ahora en estos momentos estoy operado, así que estaba haciendo mi convalescencia acá. Y cuando fue más o menos en el horario entre las 5, 5 y media, 6 y cuarto de la mañana, cuando sentimos ruido de algo que se había caído. Y cuando, después sentimos un ruido más fuerte y cuando bajamos, nos encontramos con la escena dantesca del vidrio roto, que lo habían hecho con un busto de Mitre, que era un busto antiguo. Esteban, bueno, te siento con la voz ahí sí quebrada. Sí, la verdad. Fue doloroso ver todo eso, digo, por el esfuerzo que ha significado para ustedes y para toda la comunidad educativa. La verdad que sí, porque la escuela significa mucho, no solamente por ser parte de ella, sino también por lo que es el sacrificio y lo que es la familia, la familia que está conformada por los padres de nuestros alumnos, nuestros docentes y todo. Y la verdad que duele, lastima mucho porque con muchos sacrificios se está levantando, se está sacando adelante para que siga teniendo las puertas abiertas para todos los que quieran venir y los chicos que los necesitan. ¿Cómo se sigue ahora? Porque, bueno, quedan unos meses de vacaciones, la vuelta en clase es el 2 de marzo. Seguimos adelante, siempre con la actitud positiva, somos resilientes. Tratamos siempre de sacar las cosas malas, sacarle lo positivo. Lo positivo, que sabemos que tenemos el apoyo de la comunidad, que la gente que son amigas de la escuela, que excede de docentes, que están presentes y eso nos ayuda, nos conmueve bastante. ¿Ya habían sido víctimas de algún otro hecho de robo? Habían sucedido otros robos, pero nunca de la magnitud como esta. ¿Este dan la sensación de que sabían a dónde iban y lo que iban a buscar? ¿Cree que es gente que conoce la institución? Calculamos que puede ser que sí, porque fueron específicamente a los electrónicos. ¿Dónde queda la dirección? La dirección sería, bueno, está ubicado, ingresando por la puerta principal de la escuela para la mano izquierda. ¿Y por qué han roto el vidrio aquí atrás suyo? Porque la otra forma de acceder al hall de la escuela es por la galería lateral. Lo que pasa es que rompieron el vidrio porque estas puertas, si pueden observar, tienen engancho. Por eso me llamó la atención, sabían que rompiendo ahí podían abrirla. Por esa razón pensamos que alguien que se acercó y que conocía la escuela, o por lo menos las características de la construcción. ¿De ahí, de esa puerta, por dónde se fueron? Volvieron a salir por la misma puerta. Salieron por acá, salieron de la, hice dirección, entraron, salieron por la puerta y saltaron el tapeal por el parrillero. Bien, Esteban, vamos a ver, vengan chicos, vamos a seguir con la cámara hasta el lugar por donde entraron y por donde salieron más allá de romper el vidrio. ¿Dónde sería específicamente? Porque bueno, decíamos, no, Analia Ciro, es gente que efectivamente debe conocer la construcción porque ingresaron a ver por dónde, por esta puerta. Por esta puerta. Como podrán observar, son puertas de bastante tiempo. No tiene rejas, eso le ha facilitado. No tiene rejas y todo, porque nunca pasaron este tipo de situaciones. O sea, no, cosas chicas, por ejemplo, que se hayan, que hayan sacado juegos como pelota, cosas de material de educación física. Pero no así. Pero nunca tanto como esta situación. Esteban, y vamos a caminar hacia el lado, chicos, por dónde se escaparon, porque no es nada sencillo salir de este lugar, digamos, de este establecimiento, porque son altos los tapiales, incluso dan hacia otras edificaciones. Incluso en el piso fueron dejando manchas amarillas que serían parte de lo que es la tinta de las impresoras. ¿Por dónde se fueron, Esteban? Por eso. Saltaron, subieron en... Acá por el parrillero. Por el parrillero subieron, donde están, inclusive ese ladrillón lo usaron como peldaño para... Y dieron a la calle. Y dieron para la calle. Lo que encontramos es que cuando rompieron, entraron e ingresaron a la dirección, sacaron todas las llaves que estaban en el tablero e intentaron abrir las puertas de adelante con una de las llaves que no era, así que la dejaron trabada a la puerta. ¿Y el resto de las llaves se las quedaron ellos? El resto de las llaves cuando vino el personal policía a ver, la encontraron acá, que la habían dejado sobre el parrillero.